Estoy hablando de que van a querer hacer un México, estoy hablando de que no van a reconocer el resultado de la elección presidencial, van a decir que hicimos fraude, van a querer tirar a Claudia, Marcelo incluido. No tiene ningún valor. Chico, 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 cada vez más chico. Enano se está quedando políticamente. El día que la constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan. Pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están a costa de lo que sea. Puedes también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y empezamos con la información del día de hoy. Y es que en los pasillos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vivieron acalorados momentos entre el ministro Saldívar y Pérez Dayán. Que bueno, como nosotros sabemos, y era de esperarse, Saldívar permanece fiel a la 4T y al presidente López Obrador, como ustedes saben, durante el periodo que él fue presidente, las cosas marcharon bastante bien, hubo muchos avances. Y él continúa haciendo su trabajo, cumpliendo con su labor de ministro, que a final de cuentas se ha visto afectada por todos los cambios que se han vivido dentro de la Suprema Corte. Pero el día de hoy les pone un hasta aquí a estos dos ministros que están operando en contra del presidente López Obrador. Y a favor de la ministra Norma Piña, ustedes ya saben, el ministro Aguilar y Pérez Dayán, pero no solamente eso, sino es que Noroña ya propone incluso la creación de una nueva constitución, donde bueno, se le quiten algunos poderes al Poder Judicial para que dejen de pasar por encima de los derechos de todos los mexicanos. Así que te invito a que te quedes aquí conmigo porque esto se puso bastante bueno y es que tenemos precisamente aquí la narrativa de los hechos, ¿no? Lo que cuentan los trabajadores y secretarios del estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia es de no creerse, pero quienes lo vieron aseguran que hace unos días, cuando hubo sesión en el Pleno, se encontraron en los pasillos del Palacio de Justicia los ministros Arturo Saldívar y Alberto Pérez Dayán. Lo que comenzó como una conversación fuerte, terminó en reclamos airados y de pronto los dos juzgadores que portaban la toga pasaron a los manotazos y luego a los jaloneos desatándose una pelea que sorprendió a todos los que se encontraban cerca de ellos. Entre los gritos se escuchó gritar a Pérez Dayán, Por tu culpa estamos así, tú nos metiste en este callejón sin salida por ponerte de tapete. El enfrentamiento llegó a tal nivel que varios secretarios de estudio y cuenta salieron de las oficinas para tratar de calmar y separar a los dos hombres de toga y birrete, que ya parece entonces Lucián con la cara roja y la mirada enfurecida. Imagínense nada más, es más que evidente que el reclamo que hacía era pues por el tiempo que él fue presidente de la Suprema Corte y que aparte pues llevaba una buena relación con el presidente López Obrador, con el gobierno, con la Cuarta Transformación y sobre todo con la gente porque no es por nada pero por algo el ministro Saldívar pues se ha ganado los corazones de muchísimas personas y sobre todo de los jóvenes que es para mí lo más complicado de alcanzar en estos momentos, al menos yo soy una gran admiradora de Saldívar, yo lo aprecio muchísimo, me encanta su trabajo, lo aplaudo, o sea, para mí es una joyita que se tiene y en el tiempo que fue presidente pues me dio mucho gusto su colaboración con el presidente López Obrador, pero pues fíjense nada más, desafortunadamente no se puede decir lo mismo de estos dos señores que antes les mencionaba, el ministro Aguilar y Pérez Dayán, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno ellos ya tienen un grupo que opera en contra de la Cuarta Transformación y del gobierno del presidente López Obrador, pero ¿cómo están trabajando todo esto? Pues bueno, mediante varios proyectos e iniciativas como aquella absurda y loca, loco proyecto que tenían de querer quitar al presidente López Obrador de su cargo y si no ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes, una cosa absurda y hasta cierto punto estúpida, pero, bueno aquí no podemos decir esas palabras, ¿verdad? pero sinceramente son cosas que poco a poco nos han ido abriendo los ojos de que efectivamente ya hay un grupo que opera en contra del presidente López Obrador y que como aquí bien dice Pérez Dayán, pues bueno van a hacer lo que tengan que hacer para conseguir lo que ellos quieren, vamos a escuchar. Estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos, en ese sentido nada nos va a doblar, nada nos va a doblar, se lo he dicho a todos, el día que la constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea, si después de todo lo que sucede me voy a ir a vender tamales, ahí les mando el menú, estamos fuertes, estamos. Y bueno pues aquí están precisamente sus declaraciones y parece ser que el señor pues lo quiere pedir a gritos, y aquí está precisamente Noroña que él propone una nueva constitución para evitar todo este tema de atropello en contra de nuestros derechos, vamos a escuchar. Permítanme que insista, es para un debate fuerte, yo estoy convencido que deberíamos convocar un poder constituyente a una asamblea del pueblo donde hagamos una profunda reforma a la constitución o una nueva constitución y echemos atrás todas las reformas neoliberales, hagamos otro poder judicial porque ese reducto del conservadurismo podrido tiene que cambiarse y dejemos los pilares de lo que es esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. A mí me preguntan que a dónde voy, si de veras me lo preguntan en serio y si convocan un poder constituyente estaría encantado de presidirlo, eso me gustaría mucho. Pero como sé que es un debate fuerte y que habrá que ir construyendo a ver si nos convencemos en ese camino, yo lo único que termino diciendo aquí es que lo que mi talento, mi trayectoria, mi compromiso con el pueblo y con el movimiento sirva, ahí está, a la disposición. El día que cenamos con el compañero presidente y que al final ya nos cenamos, dijo que le decían a los dirigentes, a las dirigentes, ten el periódico Regeneración y velo a repartir puerta por puerta y había quien decía, yo voy para más, no me mandes a hacer esa tarea. Si quieren que reparte el periódico puerta por puerta, eso haré. Si quieren que toque corazón por corazón, eso haré. Si quieren que vaya a la trinchera que quieran, ahí estaré. Y si quieren que vaya adelantito del rancho del compañero presidente, allá me voy. Pero que no haya duda de que conmigo cuentan hasta el último segundo de mi existencia en la lucha por la transformación de la patria, por la defensa de la soberanía nacional y por el compromiso con nuestro pueblo, que es mucho pueblo. Larga vida la compañera Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues aquí están precisamente las declaraciones donde efectivamente no es una respuesta a lo que los ministros de la Suprema Corte piden a gritos y pues para evitar algo que parece que se avecina. Yo se los he dicho varias veces. Este periodo electoral de 2024 parece un poco complicado y está ya en estos momentos catalogado como el más peligroso de toda la historia moderna de nuestro país. Entonces, es evidente que hay mucho que perder. Los partidos de la oposición están confundidos, no saben qué van a hacer, están por perder sus registros, ya no tienen nada en su poder, ya no son nada de lo que fueron algún día y eso les duele mucho y va a ocasionar muchas situaciones complicadas. Incluso lo que bien menciona aquí Noroña. Vamos a escucharlo. Ustedes están viéndose el ombligo aquí, pero estoy hablando, no estoy hablando hace 50 años, señores, señoras. Estoy hablando de hoy. Estoy hablando de que van a querer hacer un México. Estoy hablando de que no van a reconocer el resultado de la elección presidencial. Van a decir que hicimos fraude. Van a querer tirar a Claudia. Van a hacer lo mismo que han hecho siempre. Y ya hay desde el movimiento quien está alimentando esa posición golpista. Bajo el argumento falaz. ¿De qué hubo fraude? Argumento falaz. Estiran las cosas de una contienda desigual, de prácticas incorrectas a que hubo fraude y esconden su amor. Eso es lo que está detrás de una bola de movimiento. Marcelo incluido. Marcelo por arrogante además. Marcelo no tiene, lo voy a decir con todas sus letras, no tiene ningún valor. Chico, 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 cada vez más chico. Enano se está quedando políticamente. Y bueno, pues la verdad es que son declaraciones muy fuertes, pero efectivamente, pues que nos advierten de estos peligros que sinceramente yo los veo, sí, muy cercanos. Definitivamente una pelea a golpes dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es algo que llama la atención y es algo que debería de darnos mucho miedo, porque quiere decir que ni siquiera los propios ministros están de acuerdo con lo que está pasando ahí dentro, que ahí dentro se están cometiendo muchos crímenes en contra de nosotros, el pueblo. Así que bueno, queridos amigos, llegamos al final del video del día de hoy y yo te quiero invitar a ti a que me dejes aquí en los comentarios. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que Noronha tenga razón y sea necesario crear una nueva constitución o este poder constituyente para poder meter en cintura al poder judicial que se creen dueños de todo nuestro país? Te invito también a que me ayudes dejando tu like, compartiendo este video. No olvides suscribirte a este canal. Yo soy Pamela Ceballos, esto es La Bandida y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!